Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Han sido capturados, pero además expuestos en las redes, los asesinos de este señor al que cariñosamente los pobladores en Trinidad llamaban Titi el Mexicano. Cuentan en algunas plataformas que este hombre fue asesinado por cuatro jóvenes, en las que hay implicados dos mujeres. Aparentemente, los jóvenes se sintieron ofendidos cuando Titi le llamó la atención. No hay realmente una versión fidelina de los hechos. Lo que sí ocurrió es que lo asesinaron brutalmente y lo lamentable que eran jóvenes. A continuación te voy a poner algunos de los rostros. La propia hija de Titi expuso los rostros de las personas que le causaron y tomaron la vida de su padre. Este es uno de ellos. También esta chica. Este otro joven que tampoco se conoce ni su edad ni su nombre. Y esta, que es la única en la que en la red social dice que desbloqueó el nivel 26. Vamos a ver cuántos niveles desbloquea en la cárcel después de cometer este horrible crimen. Cuba se ha visto inmersa en una ola de violencia en la que lamentablemente muchas personas pierden la vida diario. Sin frenos y sin que las autoridades de la dictadura tomen medidas al respecto. Esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y que realmente paguen por el daño que hicieron. Una familia llora y el dolor totalmente no se puede curar jamás en la vida. Yo soy Nío Repertando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram, de YouTube y además en Facebook. Suscríbete a mis canales y además también te pido que le exija a la dictadura justicia. Gracias.